Un video de Justin Bieber donde, entre otras cosas, anunciaba, más allá de la reprogramación de recitales, contaba el motivo de esa reprogramación y de una suerte de parálisis que tenía en una parte de su cara. Lo decía de esta manera. As you can probably see from my face, I have this syndrome called Ramsey-Hunt syndrome. And it is from this virus that attacks the nerve in my ear and my facial nerves and has caused my face to have paralysis. As you can see, this eye is not blinking. I can't smile on this side of my face. This nostril will not move. So there's full paralysis in this side of my face. This is pretty serious, as you can see. I wish this wasn't the case, but obviously my body's telling me I got to slow down. And I hope you guys understand. And I'll be using this time to just rest and relax and get back to 100%. Vamos a uno de nuestros móviles, señor Nacho Botaro. Y a propósito de este anuncio, Antonio, hay preocupaciones en la comunidad adolescente. ¿Por qué? Porque el 10 y el 11 de septiembre Justin Bieber toca en el estadio Ciudad de la Plata. Y ya hubo reprogramación de dos shows. El que tocaba hoy y mañana en el Madison Square Garden. Pero bueno, me acompaña el doctor Alejandro Anderson, el neurólogo, para tratar de explicar un poco qué es este síndrome de Ramsey-Hunt que sufre Justin Bieber. Primero, doctor, que te está escuchando, Antonio, quiero preguntarte qué es específicamente este síndrome que sufre el cantante estadounidense y si, bueno, tiene cura o estatable. Hola, ¿qué tal? Buen día, Antonio. Hola, Alejandro, gracias. Bueno, les cuento el... Gracias a ustedes. Mirá, te cuento, el Ramsey-Hunt es un cuadro donde el virus del herpes zoster, que es el de la varicela o es el que te da la culebrilla, se despierta. Ese virus estaba en estado latente en el ganglio de algún nervio sensitivo y cuando se despierta genera como si fuera una varicela localizada, por decirlo así. Normalmente estamos acostumbrados, Antonio, a que esto ocurra en un nervio cervical o en un nervio torácico, pero puede ocurrir esto en el ganglio geniculado del nervio facial. Cuando comienza a replicarse el virus, lo inflama y daña las fibras motoras, dándote la debilidad o la parálisis, daña las fibras sensitivas, dándote dolor, da ese típico zarpullido a nivel de la piel con esas vesículas con líquido. Y como el nervio facial es un nervio craneano que se llama séptimo par y tiene pegado el octavo par, que es el nervio auditivo, puede darte síntomas auditivos, puede llegar a darte sorderas, zumbidos o incluso un cuadro de vértigos o de inestabilidad. Este es básicamente el cuadro más frecuente en personas de más de 50 años, pero que sí, en fin, puede darse en cualquier edad. Perdóname Alejandro, quiere decir que si vos tuviste varicela o tuviste, no sé, culebrilla, en realidad nunca te curás, es decir, desaparece esa erupción, pero vos seguís teniendo ese, no sé si es un virus, ¿qué es? ¿Lo seguís teniendo? Exactamente, ese virus lo tenés en estado latente en algunos ganglios sensitivos y si bien no se sabe exactamente, la explicación es que cuando te cae la inmunidad, cuando tu sistema inmunológico no logra controlar adecuadamente ese virus, puede por determinadas circunstancias encenderse y darte el cuadro, que conocemos como culebrilla o como herpes zoster. También sabés, Antonio, esto quiere decir que si nosotros vacunáramos a toda la población con la vacuna de la cual ya disponemos para que la gente no se enferme de varicela, con los años la culebrilla va a tender a desaparecer, porque si vos no tuviste varicela y no tuviste el virus, no podés tener culebrilla. Porque yo no sé, somos muy pocos los que estamos, o los chicos que se vacunaron con varicela, en general además, ¿de varicela es nueva la vacuna o ya estaba? La varicela no tiene tantos años, no tiene tantos años, sí estaba, pero no es una vacuna que la va a tener la gente mayor de mediana edad, sí en el caso de Justin Bieber la podría tener. En ese momento te juntaban todos los hermanos y contájense, lo que pasa que si vos tenés la vacuna, el virus ya lo dejás de tener latente o con la vacuna lo dejás de tener latente? Si te vacunás, mirá, si vos te vacunaste antes, obviamente el virus no va a penetrar en tu cuerpo. También existe hoy en día la opción de darte un tipo de vacuna que se usa para las personas que tienen el herpes zoster recurrente y también eso ejerce un control importante del virus porque te refuerza la cantidad de anticuerpos. Y es importante esto para no tener estos cuadros donde vos pensá que la debilidad, la parálisis facial te genera una gran incomodidad, es un cuadro unilateral que va a comprometer una mitad de la cara. ¿Cuándo se va? Obviamente, mira, el pico de debilidad en general lo tenés el sexto día. Cuando ese sexto día el paciente todavía puede cerrar adecuadamente un ojo o puede parpadear, en ese caso vos podés hablar de que va a tener un pronóstico bueno y una recuperación rápida, pero si a la semana todavía no puede cerrar el ojo, no puede parpadear, incluso hay otros nervios que se pueden afectar, perdió la capacidad del gusto de la mitad de la lengua, de los dos tercios anteriores de la lengua de ese lado, tiene un zumbido, un problema auditivo. Eso va a tardar más tiempo, o sea, esos cuadros pueden tardar entre uno y tres meses. Y vos, mientras tanto, tenés que cuidar la parte visual, porque si vos no parpadeás se te seca el ojo y podés tener una úlcera de córnea. Y si te duele tenés que tomar analgésicos, tenés que bajar el nivel inflamatorio o de edema dándole al paciente corticodesis. Y por supuesto que también está la rehabilitación motora, que finalmente es lo que más le preocupa a los pacientes. Es un tema, es más complicado que la propia varicela que te tocó en algún momento. Bueno, el herpes zóster o la culebrilla tiene eso, tiene la parte motora, tiene la parte sensitiva, tiene la parte de piel que es la más visible, pero que como mucho a los 21 días desaparece por completo. El tema es la sensación que te puede quedar, en el caso del tórax o de la parte cervical, te puede quedar esas neuralgias posherpéticas. En el caso facial, lo que siempre en general más preocupa es el tema de la simetría motora. Que te diría que, como mínimo, el 85% de los pacientes se recuperan ad íntegro, se recuperan en un 100%. Y el 85% de los pacientes se recuperan en un 100%. Y el 85% de los pacientes se recuperan en un 100%. Y el 85% de los pacientes se recuperan en un 100%.